Casi no puede trabajar. Tiene que dormir siempre. Es fatiga crónica y muchos otros problemas. 57 alergias. Problemas del colon irritable. Problemas con sinusitis. Problemas con candidiasis. Muchos problemas. Estoy muy mal. Y medicina no me ayuda. Pero con seis meses, después de tres años, yo realicé, esto no me ayuda. Y que si quería mi salud, yo tenía que buscar la manera. Yo mismo. Cambié mi dieta. Encontré los ayunos. Y hoy, solo esto es algo corto o informal. No voy a tener mucho tiempo para hablar sobre esto. Pero es algo increíble. Si no conoces, saben que en el mundo, en la naturaleza, hay 25 millones y media de especies diferentes. Y cada uno, si tiene una enfermedad grave o si tiene un accidente, ellos no van a comer nada. Todos. Y todos los hombres, sus gatas, sus perros, tienen experiencia alguien con una mascota. ¿Verdad? Mira, no es que no dan comida. Ellos no quieren comer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo organismo sabe, para procesar su comida, necesita alrededor del 50% de su energía. Y si necesita curar, limpiar, estos procesos curativos, no tiene energía para hacerlo si está comiendo. Pero con un ayuno y cambiando mi dieta, en seis meses estuve renovado como otra persona. La verdad, nunca pensé, esto va a estar mi trabajo. Yo tenía compañía, estamos haciendo hipotecas en bienes raíces comerciales. Mucha plata. Yo pensé, iba a trabajar 10 años y pensionarme. Y cuando ríece que puede ayudar mucha gente, porque casi nadie entiende. Todos nosotros estamos durmiendo, ¿verdad? Pensando, ¿qué a los médicos van a hacer que necesitan? No. Y sabe que la mayoría de la gente, aquí diferente, porque la mayoría de acá, creo que está comiendo mucho mejor que normal. ¿Verdad? Y ayuda mucho. Pero todavía, hay mucho más que puede hacer. Y este es, ¿por qué estoy aquí? Porque yo quiero compartir con todos, ¿qué es posible? ¿Qué es posible? Es, cada enfermedad que tiene, casi todos, su cuerpo puede curar, si tiene la oportunidad, y las condiciones que necesita. Para mí, es como otra vida. Cuando pienso, ¿cómo estuve, cuánto era? 34 años atrás, no puedo creer. Tengo 57 años ahorita, y tengo mucha energía, estoy bastante fuerte, y tengo más que 31 años sin ni un día enfermo. Nada. Dolor de cabeza, nada. Es posible para vivir en un nivel de salud, vitalidad, claridad de mente, que muy poca gente está haciendo. Pero puede ser. Puede coger, si quiere. Tiene que decidir, ¿a qué está comprometido? ¿Verdad? Porque las cosas fáciles. Si quiere un jugo, es fácil. Puede levantar, puede caminar por acá, hay jugo. Si quiere algo más difícil, si no está comprometido, muchas, tal vez no va a ser, tal vez no va a tener. Pero si está comprometido, no hay nada que no puede tener. Porque estamos creando todos, todos los días. Todo lo que tiene en su vida, está creando usted. Y si no sabe, hay poca oportunidad va a tener quien quiere. Porque está creando todavía, pero por accidente. ¿Verdad? Tiene que ser a propósito. Tiene que estar bien seguro. ¿Qué quiere? Porque cuando sabe, no hay nada que no puede hacer. Yo tenía un lugar en Panamá, antes que Costa Rica. Estuve más que seis años en Panamá. Tenía muy lindo lugar allá también. La verdad, yo no voy a vivir en un lugar si no está bellísimo. Porque, porque debo, ¿verdad? Hay gente aquí, tal vez los hombres, diciendo, no, no importa. Sí, importa mucho. Para estar feliz, necesitamos estar en un lugar, un mundo, vea, y podemos hacerlo. Yo tenía un lugar, pero allá, bueno, no está bastante recto todos. Y yo hice muchos cambios en el lugar, estuve alquilando, con opción de comprar. Cuando era el tiempo para comprarlo, los dueños tenían un avalúo, y mi lugar tenía un avalúo de casi un millón de dólares más que debe a ellos. Y no quiere vender. Y en Panamá, tal vez, tal vez, espero que no pueda ser aquí, pero en Panamá, si quiere un juez, puede comprar. Y yo perdí todos. En septiembre, eran seis años atrás. Yo, yo se fue con mi ropa y doscientos dólares. Nada más. Para empezar, no bueno. Y tres semanas después, perdiendo todos, yo tenía clientes que debían estar en mi lugar, pero no tienen lugar. La primera cosa, necesito buscar a algún lugar puede alquilar para tener espacio para mis clientes, para hacer ayunos. Y alquilé el lugar, y la primera semana, estuve leyendo en un periódico, mirando las noticias, ¿cómo se llaman? Para comprar bienes raíces. ¿Mobiliaria? ¿Mobiliaria? Sí, inmobiliaria. Sí. Y estuve leyendo esto, y el dueño viene y pregúntame, ¿qué está haciendo? Y yo le dije, estoy buscando mi próximo lugar. Y él solo le dijo que no tiene nada. Perdí todos, no tiene nada. Yo no tenía, porque tenía que alquilar un lugar, y no tenía pago que tenía, y debe con mis clientes que estaba llegando. No tenía cincuenta dólares. Y él le dijo, ¿cómo va a comprar un lugar cuando no tiene nada? Y yo le dije, no sé, pero puede ser. ¿Ok? Porque yo sé que estoy creando todos en mi vida. Si yo quiero hacer algo, voy a hacerlo. Tal vez voy a morir intentando, pero nunca voy a decir, no, no puedo. Hay mucha gente diciendo, no puedo estar mejor. Tengo esto y esta es la vida, esta es como está. No tiene que estar así. Puede coger. Si quieres sentir lo mejor que posible, puede ser. Puede decidir. Yo decidí, iba a hacer algo mejor que antes. Con más espacio, para más gente. Y tenemos ahora. Ahorita estoy intentando hacer algo nuevo. Una reserva natural. Porque sabe que las selvas tróficas son los pulmones del mundo. Está creando el aire, el oxígeno. Y allá, perdimos muchos árboles. Ahora el gobierno está diciendo, no, debe sembrar árboles. Hay mucha gente comprando tierra y sembrando árboles para cortar para madera en siete años. Y luego no hay nada. Y va a sembrar más árboles. Pero esto no sirve. Que necesitamos es selva grande. Yo tengo un pedazo de terreno. No es mío. Tengo un contrato. Casi 400 hectáreas. Y quiero proteger. La verdad es mucho más, pero poco a poco, ¿verdad? Primeramente necesito el primero de dos millones de dólares. Si tienen, vamos a hablar con el término. Estoy buscando inversionistas. Pero mi punto es solo esto. Es un proyecto muy grande. Pero no hay nada. No hay ninguna razón que no puedo hacer. Y no hay ninguna razón que usted no pueda hacer cualquier cosa. Si está comprometido. Solo necesita saber qué es. Vamos a una pregunta. ¿Cuántas personas acá quieren la salud lo mejor que posible? Tal vez es muy difícil. Hay mucha gente. ¿Cuántas personas aquí no quieren salud lo mejor que posible? No. Ah, nadie. Perfecto. Hay mucha gente aquí está educada en activismo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bastante. Para ser que está haciendo, necesita plata, ¿verdad? Mira, si tiene un billón de pesos, puede ayudar a muchos más animales, ¿verdad? Si tiene un billón de pesos, hay mucho más que usted puede hacer, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que no quiere un billón de pesos? Si gana la lotería, llámame, por favor. Mira, es solo una herramienta. No es sobre la plata, es una herramienta. Hay muchas cosas que podemos hacer si tenemos esta plata, ¿verdad? Pero yo no tengo, tal vez no tiene tampoco. ¿Por qué? Creo que es porque no estoy comprometido a un billón de pesos. Porque hay muchas otras cosas importantes. Y para ustedes también. Si está comprometido esto, tal vez puede ser esto. No hay ninguna razón. ¿Por qué no puede? Porque hay gente aquí en Argentina que tiene unos billones de pesos, ¿verdad? Puede ser también. Si quiere, necesita estar bien claro a qué está comprometido.